Saludos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo más. Yo creo que muchos de ustedes escucharon sobre situación complicada después de un desastre natural en España, en Ciudad Valencia, que hace poco pasó un huracán después de lo cual todavía la gente no puede recuperarse. Hay muchas personas desaparecidas, hay mucha gente que perdieron sus vidas, hay miles de casas abandonadas, miles de casas destrozadas, las casas de Valencia están llenas de coches, de muebles, de muchas, muchas, muchas cosas más. Y yo sé que ahora allá vienen muchos voluntarios para ayudar a la gente de Valencia, para rescatar a la gente, les traen comida, porque allá la gente no tiene nada, amigos. Es una situación catastrófica. Como yo entiendo, también hay muchas polémicas sobre el gobierno de España, que no todos ayudan a la población y que la mayoría de las personas que ayudan son la gente de otras ciudades que vienen a Valencia para ayudar a las personas que necesitan su ayuda. Y yo sé que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dice que va a enviar su ayuda a España, aunque hace poco entre México y España hubo un conflicto sobre que España no quería pedir perdón después de la conquista. Además, un diplomado ofendió muchísimo a Claudia Sheinbaum, pero yo estoy segura que ella sabe que la población no tiene culpa, que la gente necesita ayuda. Además, yo sé que en México a veces también pasan huracanes, terremotos, y yo sé que en México tiene muchos rescatistas, muchas personas que están entrenando para estos casos y yo recuerdo, por ejemplo, después de un terremoto en Turquía, México también envió su ayuda porque rescatistas de México son muy profesionales y, además, cualquier ayuda es muy necesaria. Además, escuché que España no quiere recibir ayuda de México. Yo no sé si es verdad o no, pero espero que va a aceptar ayuda de México por qué población de España lo necesita. Y hoy vamos a ver diferentes noticias sobre este tema, sobre la ayuda que quiere enviar México a España. Y antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a ver el vídeo. Está en contacto el canciller con el embajador de España y ellos son los que tienen que decirnos en qué podemos ayudar. Ayer decía la solidaridad al pueblo español. Yo creo que es momento siempre de solidarizarse frente a una tragedia como esta. Y también creo que es importante para España o para otros países la experiencia que se tiene con el Plan DN-III, Plan Marina, Plan Guardia Nacional, que es un programa que desarrollan instituciones que le dan permanencia a la atención a la ciudadanía que se ha venido perfeccionando. Entonces, es una muy buena experiencia que se ha mantenido alrededor o a lo largo de los años y que cualquier país que quiera tener esta experiencia, pues, por supuesto, a través de la coordinación de protección civil y de las fuerzas armadas. Sí, amigos, como he dicho yo también, que México tiene mucha experiencia, que ejército mexicano, que marinas tienen planes en estos casos y saben qué hacer en situaciones de desastres naturales. Y esto es muy importante, que ellos pueden ayudar, que ellos pueden compartir su experiencia en otros países que necesitan su ayuda. El rey y la reina de España fueron recibidos con palos y piedras en Valencia después que se presentaron hasta después de cuatro días de la tragedia que sucedió. Y aquí en este video podemos ver el compromiso del ejército mexicano y el compromiso del ejército de España con su pueblo. No se quisieron ni ensuciaron las botas para poder bajarse a ayudarle a este pobre anciano. El mismo rey déspota e hipócrita que negó pedirle perdón a México ahora está cayendo por su arrogancia. En verdad, desde aquí el PolitiRap, sinceras condolencias a todas las familias que perdieron gente, también a los que perdieron sus casas. Ahorita en estos momentos no tienen para comer, no hay luz, no hay agua y las ayudas no llegaban. No llegaban por parte del gobierno español, pero sí se presentaron los reyes después de cuatro días de la catástrofe. Estaremos muy al pendiente y también apoyando en lo que se pueda para compartir estos videos para hacer viral esta noticia, ya que nuestros hermanos, los españoles, el pueblo, no tienen la culpa de las decisiones de sus reyes. Claro. Amigos, qué triste que el gobierno no apoya a su población. Yo sé que en México siempre llega muy rápido el apoyo, ayuda después de huracanes o terremotos. Como población, tanto los militares, todos están en la misma situación ayudando. Pero llegar cuatro días después, cuando la gente ya podría morir de hambre, morir de los daños, de heridos que tienen es... ¡Wow, amigos! Es una situación súper, súper, súper trágica. Imágenes en diferentes países, pero en las mismas situaciones. Las acciones hablan por sí solas. Que los militares españoles pasan sin ayudar y los militares mexicanos sí ayudan a la gente. Es un ejemplo de corazones grandes de los mexicanos. Ni comida, ni agua, ni nada. Gracias a todos los voluntarios que venís de toda la parte, tenemos la gente... Y están viendo al señor que está ahí pariendo para salir del barro y nadie se... Es un señor viejo. Si quieres, no vengo. No vengo. Colchones, cancelería, en fin. ¡Wow! ¡Qué gran ejemplo! ¡Qué gran ejemplo de los militares mexicanos! Porque es un gran ejemplo que deben hacer. Y qué bueno que existe este plan DN-3 porque es lo que ayuda a la gente en cualquier catástrofe, en cualquier desastre natural. Y gracias a este plan, los militares tienen preparación especial porque es muy importante saber cómo actuar en estas situaciones. Y ahora vamos a escuchar palabras de Claudia Sheinbaum, que son súper nuevos y que ella dice sobre el apoyo que quiere enviar a España. El maestro Guillermo Rocafort y ya mencionaba la lentitud de los gobiernos para dar atención inmediata en ese momento que se requería. Hoy la prensa internacional y nacional trae sus primeras planas y las redes también, los compañeros han destacado la tragedia de una manera brutal. Incluso la visita de los reyes de España a una de las provincias fueron recibidos con lodo, con insultos por su retraso en la atención a las víctimas. ¿Qué mensaje le manda en primer lugar al pueblo de México y cuál es la opinión que tiene de esta gestión gubernamental? Bueno, al pueblo español y en particular a Valencia y otros lugares en donde vivieron esta terrible tragedia. Muy terrible. Toda nuestra solidaridad y el apoyo que puedan necesitar de México siempre va a estar ahí. El secretario de Relaciones Exteriores estuvo pendiente desde el primer momento y toda nuestra solidaridad y apoyo. No creo que sea el momento para hablar de las autoridades españolas. Yo creo que toda nuestra voz tiene que estar y nuestro sentir de solidaridad a todos. Hay diferencias en algunos temas, pero eso no quita que siempre sea nuestra solidaridad por encima de todo. Es momento de solidarizarnos. Por otro lado, pienso que México ha avanzado mucho en la atención a catástrofes de este tipo. Es muy importante el desarrollo del Plan DN-III, que se fortaleció, que viene de tiempo y se fortaleció con el presidente López Obrador, del Plan Marina, del Plan Guardia Nacional ahora. Son muy importantes. Es importante que sepa la población que es el único caso en donde el Ejército, las regiones, las zonas no requieren una orden superior para intervenir. Ellos están preparados para que en una situación de emergencia puedan apoyar de inmediato a la población y se preparan durante tiempo para poderlo hacer. Y al mismo tiempo, por más que se haya dicho que el Fonden y todo esto, hay un presupuesto establecido claramente en el presupuesto de egresos de la federación para apoyar en estos casos. Así fue en Otis, con el presidente López Obrador, que no sólo fue el Otis, sino en otros huracanes que se vivieron. El de Oaxaca fue el Ágata. Fueron 15 fenómenos. Y a nosotros, en el caso del huracán John, que se destinaron o se están destinando cerca de 7 mil millones de pesos porque estaba apartado el presupuesto para estos momentos. Entonces, hay que agradecer a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de Bienestar que está preparada para situaciones de este tipo. Y en estos momentos lo único que hay que hacer es brindar nuestra solidaridad. Amigos, qué importantes palabras. Y además, también es bueno que en estas situaciones, en estos casos terribles, hay que olvidar de todos los conflictos para poder ayudar al pueblo porque el pueblo no tiene culpa de conflictos entre gobiernos, pero necesita mucha ayuda. Ahora la situación en Valencia es muy, muy crítica, es muy trágica. Y yo creo que ayuda de cualquier país, de cualquier persona, es muy importante porque la gente está muriendo de hambre, de sus heridas. Yo sé que muchos están dentro de sus casas y no pueden salir. Es muy, muy triste. Yo no sé al final si el gobierno de España va a aceptar ayuda de México o no. De verdad que espero que va a aceptar porque esto necesita su gente, este necesita su pueblo. Y si existe situación que el propio gobierno de España no ayuda a su población, espero que por lo mínimo va a aceptar ayuda de otros gobiernos porque la gente lo necesita. Y es muy triste que en el mundo existan estos desastres naturales que no puedes esperar, no sabes qué hacer en este caso. Y es muy importante cuando llega la ayuda de la gente profesional, la gente que está preparada para estas situaciones y la gente que puede ayudar. Esto es súper, súper importante. Y yo sé que en México el ejército sabe qué hacer en estas situaciones, por eso su ayuda es muy necesaria. Y amigos, muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a este canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos.